¿Quieres bajar rápido de peso? ¿Quieres aumentar de peso en semanas? ¿Quieres que sea tu nutrióloga personalizada y hacer videollamadas? No importa qué parte del mundo seas, yo puedo ser tu nutrióloga. Soy ingresada de la carrera de nutrición y mi nombre es Cielo Anaís y esto es Nutricielo. Quédate a ver este video. Esta es una nueva sección que se llamará Nutricielo en donde podrás encontrar tips y cosas acerca de nutrición y este video es especialmente para explicarte cómo yo puedo ser tu nutrióloga. Sé que me has mandado muchísimos mensajes y la verdad son muchos, muchos mensajes y algunos los contesto pero llegan más y más y más y aquí tengo la mejor solución. Te quiero presentar mi página web que se llama Por aquí se las voy a dejar y ahí es más fácil poder contactarnos y que pronto yo pueda responderte. Lo primero que tienes que hacer es meterte a tu navegador favorito ya sea en Internet Explorer o Google o Safari y vas a poner el link que les acabo de mencionar y por aquí se los voy a dejar. Cuando hayas entrado va a aparecer una pantalla y para empezar ahora vas a dar clic en ver paquetes y encontrarás enseguida los diferentes paquetes que manejo que son 10 paquetes diferentes. Para saber la información de cada paquete darás clic en ver paquete y ahí encontrarás los costos, el funcionamiento y la duración. Pero enseguida te explicaré paquete por paquete. Y comenzamos con el paquete personalizado, que es un mes, tres meses y seis meses. Esas son las opciones que tenemos. En el paquete personalizado la duración es de un mes y los costos te aparecerán aquí abajo. Para comenzar explicaré primero el paquete personalizado. El paquete personalizado se hace en base a tus necesidades. Yo te hago un cuestionario que es un expediente clínico el cual me va a ayudar para yo poder hacer tu plan personalizado en base a lo que tú necesitas. Hay tres tipos de opciones que es un mes, tres meses y seis meses. En las tres diferentes opciones encontrarás dos paquetes que es el paquete uno y el paquete dos. Son de diferente precio. La diferencia que tienen es que en el paquete dos vienen videollamadas personalizadas y rutinas de ejercicio. El siguiente paquete es el keto, que es la duración de dos semanas y media. Puedes bajar entre siete a ocho kilos, ya sean peso o en medidas. Este paquete consta de no comer carbohidratos, simplemente vas a comer grasas y proteínas y te van a ayudar a que todas las reservas de grasa se vayan catabolizando. En este paquete también encontrarás dos opciones, que es el paquete uno y el paquete dos. La diferencia es que en el paquete dos encontrarás videollamadas personalizadas y rutinas de ejercicio. La recuperación keto tiene la duración de tres a cuatro semanas. Este tipo de reto lo utilizan las personas que han estado en una dieta keto para evitar un rebote. Esta dieta consta de mantener tu peso que bajaste en la dieta keto. Puede ser para personas que estuvieron en la dieta keto 1.0 o personas que estuvieron en la dieta keto 2.0. La dieta keto 2.0 tiene la misma función que la dieta keto 1.0. Tiene la duración de dos semanas y media y también te va a ayudar a bajar de siete a ocho kilos, ya sea en peso o en medidas. Es una dieta que no tiene carbohidratos y que está rica en proteínas y en lípidos, que son las grasas, y te va a ayudar a catabolizar las reservas de grasa que teníamos por los carbohidratos. Y el reto recuperación keto 2.0 tiene la duración de tres a cuatro semanas. Este reto consta de evitar algún rebote que puedas tener después de hacer la dieta keto 2.0. Tiene la misma funcionalidad de la recuperación keto 1.0. La única diferencia es que para hacer la dieta keto 2.0, primero tienes que hacer la dieta keto 1.0. Antes de esto, les quiero explicar la diferencia de la keto 1.0 y keto 2.0. Es que primero tienes que hacer la keto 1.0 para bajar de peso y después la keto 2.0 para bajar aún más de peso. No puedes entrar primero a la keto 2.0 sin antes haber hecho la keto 1.0. El reto de 21 días tiene la duración de 21 días, que consta en bajar de peso de 4 a 5 kilos de manera saludable. No te quito ningún alimento, ningún carbohidrato, ningún lípido y ninguna proteína. Y te va a ayudar a limpiar tu cuerpo o lo podemos decir a desintoxicar. El reto detox es un reto que tiene la duración de 15 días. Este reto principalmente, como su nombre lo dice, te va a ayudar a desintoxicar tu cuerpo y va a ayudar a mejorar tu metabolismo. Las personas que sufren de estreñimiento o las personas que quieren desintoxicar su cuerpo, claro que pueden hacerlo. Aparte, también te va a ayudar a bajar de peso. Te ayuda a bajar entre 5 a 6 kilos durante esos 15 días de manera saludable porque también te va a ayudar a limpiar tu cuerpo. El reto de ayuno intermitente, este reto principalmente dura 10 días y como su nombre lo dice, va a haber tiempos en el que vas a tener un ayuno prolongado. Pueden ser entre 14 horas o 16 horas en las que no consumas ningún alimento, pero eso te va a ayudar a que todas las reservas de grasa que tengamos, como por ejemplo los gorditos de la espalda, del abdomen, de los brazos, se vayan deshaciendo en este tiempo que no consumimos ningún alimento. Es una dieta muy padre porque dura 10 días y vas a ver cambios en esos 10 días y también vas a comer de manera saludable. El reto de carbohidratos es un reto que todo mundo ama porque es un plan de alimentación, como su nombre lo dice, rica en carbohidratos. Disminuye lo que son los lípidos, que son las grasas, y tu dieta va a ser rica en proteínas sin carbohidratos. Claro que puedes consumirlos, pero de muy poca cantidad y no vas a sentir que es un plan de alimentación. Tiene la duración de un mes y sí, te va a ayudar a bajar de peso. También está el reto volumen. Este reto ayuda a las personas a aumentar de peso. Hay personas que se les dificulta mucho el aumentar de peso o aumentar su masa muscular. Este reto también ayuda a las personas que están en algún gimnasio o que quieren aumentar músculo y también les va a beneficiar muchísimo. Tiene la duración de un mes y es rica en todos los nutrientes, pero más en proteínas. Ahora, esta es la explicación de los 10 diferentes paquetes que tenemos en Nutricielo. Después de esto, puedes elegir el paquete que más adapte a tus necesidades y que pueda ayudarte a cumplir tus objetivos. Por ejemplo, yo voy a seleccionar el Keto. Empezaré y pondré en Ver Paquete. Me enviará automáticamente a la descripción del paquete las dos opciones diferentes de paquetes, que es el paquete número 1 y el paquete número 2. En este caso, a mí me interesa el paquete número 2 y daré clic en Empieza Ahora. Automáticamente me enviará al nombre y número de mi paquete. En esta parte encontrará el cómo hacer tu pago paso por paso. En resumen, si eres de otro país, puedes utilizar la aplicación vía Paypal, que es una aplicación muy confiable y si eres de México, puedes hacer transferencia interbancaria o depósito bancario. A continuación, muestro lo que son los datos de mi banco para que tú hagas tu transferencia o tu depósito. A las personas que viven en otros países como Ecuador, Perú, Argentina, Estados Unidos, etc., encontrarás el enlace directo para pagar a través de vía Paypal. Te pedirán tu correo electrónico y el monto a pagar. Es importante que lo pongas en dólares para que automáticamente la aplicación lo transforme a tu moneda local. Al dar clic en el enlace de Paypal, te enviará automáticamente a su sitio web que es Paypal.com. Para finalizar el pago, es importante que tengas alguna cuenta de Paypal. Si no la tienes, puedes crearla fácilmente para poder dar inicio a lo que es el reto que deseas. Una vez realizado el pago, vas a enviar un correo electrónico a seguimiento arroba www.pielanavis.com.mx Enviarás el correo electrónico con tu nombre completo, tu número de WhatsApp, tu nombre y número del paquete y tu comprobante de pago. Si realizaste un depósito bancario, envía una foto de tu comprobante. Si realizaste una transferencia interbancaria, envía tu captura de pantalla. Si realizaste tu pago vía Paypal, revisa tu correo electrónico, ahí te llegará un comprobante el cual debes enviar al correo antes mencionado. En la parte inferior encontrarás mi información profesional, mis diplomados y mi metodología de trabajo. Enseguida encontrarás los diferentes resultados de mis pacientes, el antes y el después. Para los consejos FIT, encontrarás alguna sesión en donde yo estaré recomendándote algunos consejos saludables. Empieza tu cambio ahora. Recuerda que tú eres el dueño de tu cuerpo y tú tienes la decisión de cambiar tu estilo de vida saludable. Créanme que lo más importante es evitar muchas enfermedades que vienen a través de los alimentos y la mejor manera de hacerlo es evitar la obesidad, el sobrepeso y la desnutrición. Si quieres estar al pendiente de los diferentes descuentos, de diferentes retos y de diferente información que yo pueda brindarte y algunas dudas o preguntas que tengas, para mí es más fácil contestar en mi Instagram que es arroba nutricielo. Si yo puedo, tú puedes. Te veo en mi página y me encantaría que formaras parte de alguno de los retos y yo poder ser tu nutrióloga. Te mando un beso enorme y un abrazo y créanme que me vas a agradecer mucho cuando veas que tu vida saludable va a ser muy diferente. Te veo en mi página. Bye. Bye. Gracias por ver el video.